Máquete ¡Suscríbete! 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 no, no. no, 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 no ¿qué por qué usted está diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué se está diciendo esto? ¡Mmm! Oh, ok. Yeah, yeah. Yo, muy bien, no sé. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Hey! 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 ¡No, no sé! ¡Oh, no sé! ¡No sé! ¡Hey, hey! ¡Ayú! 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 Es como una de las personas que se puede hablar. Ah, sí. Wow, eso es genial. Pero, bueno. Aquí en la roma, no se puede hablar de la vida. No, ok. No, yo me puedo hablar de esto. No, yo no tengo nada. Hehehehe. No, 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 no. pero en este momento no me hagan tanto de menos las cosas. No, yo no me gusta. No, yo no tengo nada que decir. No, yo no tengo nada que decir. No, 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 no te quiero, no te quiero decir, no me voy a hacer nada. No te quiero decir lo que es que yo no puedo hacer nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no